El Sanfuretche Hiroshima es un club de fútbol profesional japonés que participa en la Japan League Division 1. El club está ubicado en Hiroshima, y disputa sus partidos en el estadio Hiroshima Big Arch, con capacidad para 50.000 asientos. El morado es el color tradicional del club, que se refleja en el uniforme, totalmente morado, y en su escudo. Fundado en 1938, era el equipo de la compañía automotriz Mazda bajo el nombre Tokyo Kobyo Soccer Club. En 1965 participaron en la fundación de la original Japan Soccer League y fueron sus primeros campeones, dominando el título hasta 1970 con excepción de 1969, cuando el Mitsubishi, el actual Urabarred Diamonds, les arrebató el campeonato. Desde entonces pasó a estar en los puestos medios de la Japan Super League. En 1980 cambió su nombre a Mazda SC Toyo. Con la creación de la Japan League en 1993, el equipo abandonó la referencia a la empresa, para convertirse en San Furetsche Hiroshima. El nombre es una combinación de la palabra tres en japonés, San, con flecha en italiano, Frekze. Se refiere a la historia de Morimoto Nari, quien le dijo a sus tres hijos que tres flechas son más fuertes que una, simbolizando la importancia de mantenerse unidos. Con el apoyo de Mazda y otras empresas como Deodeo y Hiroshima Bank, el equipo desarrolló un juego defensivo imprimido por el entrenador Stuart Buster. Tras quedar primeros en la primera fase de la Japan League 1994, perdió en la final por el título ante Casima Antlars. A partir de 1995 el San Furetsche comenzó a decaer, y pasó a terminar en los puestos bajos de la clasificación. A pesar de realizar varias renovaciones en la plantilla y confiar en su programa de canteranos, no pudo mejorar sus resultados. En el año 2002 se produjo su primer descenso a la segunda división, y recuperaron la máxima categoría el año siguiente. Tras volver a disputar la temporada 2008 en la segunda división, Hiroshima consiguió la cuarta posición de la Japan League 2009. Ganó su primer campeonato nacional de la Japan League División 1 de enero de 2012 cuando derrotaron al Cerezo Osaka por 4 a 1. Posteriormente llegaron dos nuevos campeonatos más en los próximos dos años, en 2013 y 2015. En 2014 avanzó a octavos de final de la Liga de Campeones de la Eastern Champions League, pero fue eliminado por el Western Sydney y Van Der Ars, a la postre campeón del torneo. En total cuenta con tres títulos de la Japan League 1 de enero de 2012, 2013 y 2015, tres Copas del Emperador y cuatro Supercopas niponas. El Sanfuretche Hiroshima es el equipo asiático con más puntos en la tabla histórica del Mundial de Clubes con 15 puntos. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.